Hola, soy Juliana Cardona, directora del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial y hoy les voy a contar cómo va a quedar la biblioteca. Lo que más resalta y lo que todos conocen de la Biblioteca de Robledo del ITM es su fachada, la cubierta de este primer nivel va a ser también remodelada y adicionalmente vamos a tener mucho más resalte del edificio para que las personas lo vean desde lejos. Estamos aquí en el lugar donde estará promoción cultural de bienestar, es así como de verdad, todo el Departamento de Biblioteca va a estar articulado y unido con toda la extensión cultural de esta institución. Este segundo nivel se va a transformar también, vamos a tener un café libro para que las personas puedan disfrutar al lado de esa hermosa fuente. Y algo también importante y es que vamos a tener un acceso directo desde este nivel por medio del ascensor que ya va a llegar a este segundo piso. Bueno, estamos en el piso 3, el cual será de acceso y lectura a la biblioteca como tal, es decir, donde vamos a empezar a encontrar las colecciones bibliográficas. La sala de cómputo se reducirá un poco y vamos a tenerla desde más o menos la segunda columna de allí. Es así como paredes de expresión como esta será mucho más amplia y las personas pues tendrán tiempo de revisar qué hacer y cómo poder disfrutar más de la biblioteca. Aquí en el cuarto nivel lo vamos a tener dividido en dos. La primera parte va a ser para el área administrativa. Entonces vamos a tener también aulas, salas para reuniones y demás. Y en esta segunda parte continuamos con la colección bibliográfica, espacios y formas en U para que las personas puedan también tener sus lugares de lectura y de consulta y toda la colección bibliográfica. Llegamos al quinto nivel, dedicado más al trabajo individual, donde vamos a tener espacios para que las personas estén tranquilas haciendo su trabajo de lectura, de investigación y demás. Incluso nos va a quedar todo el nivel con bastante mobiliario, entre esos los PUF o sillas de descanso, para que las personas puedan disfrutar de este espacio que es el más silencioso. Adicional, vamos a tener una tarima con el fin de hacer eventos de gran formato donde las personas se pueden entonces reunir en estos espacios y así tener todo este espacio que es paralelo. Durante las remodelaciones, los servicios del departamento de biblioteca, extensión cultural y fondo editorial no van a parar. Al contrario, vamos a estar más cerca de ustedes. Así que recuerden visitar nuestras redes sociales, la página web de la institución y prestar todos nuestros servicios. Vive ITM, vive Lau.